Estos son medidas reales, medidas de hoy para mañana, el tener un ERTE. Yo estaba hablando con la fábrica Ford Almusafes sobre el ERTE que iba a tener Ford. Y Ford también tiene grandes beneficios, porque se compran muchos coches Ford. Y yo estaba hablando precisamente con ellos. Y precisamente para preservar los puestos de trabajo son necesarios los ERTE. Además. Porque es que están obligados, es que estos señores no saben ni de lo que hablan. Este señor que tengo aquí atrás, me gustaría saber cuántas empresas ha creado, cuántos puestos de trabajo se ha creado y a cuánta gente ha pagado. Para que se dé cuenta que lo más importante ahora mismo es preservar el puesto de trabajo. Porque dentro de cuatro meses, después de que esta situación, digámoslo, tan brutal que estamos sufriendo, ya vaya a menos, tendremos un problema económico importantísimo. Y lo único que nos va a salvar aquí son los puestos de trabajo de los españoles que están trabajando. Es lo único, porque posiblemente nos frían a impuestos. Pero la verdad es que...